Galán, la vecina tiene la manita, la vecina, vamos a ver si la toda la cola Vamos a ver si la toda la cola, vamos a ver si la toda la cola Vamos a ver un poquito y se echó el de esta la cabeza Va a meter un largo, le gusta a este para el 8, va a dar un largo Ahí está, va a dar un largo Vamos a ver a Oscoini, vamos a ver si la puede poner Que fue una para el 5, van a��은 la sabertura La prueba la frota, hoy esta venta, Juan Dominguez Juan Dominguez, toma el 1, toma el 1, toca la Inflaz Miren aquí la b nope, va a margar la Fraz Mira que vengo que queda hacia el 10 2 Venga, vamos a ver tu historia Bueno, ahí tu se va aaffinar el valor Pómino, del Calán Perempano, de puesto SORM En el canal, ahме salga, murieronjudicial, por completo SORM Venlo, fuga la Férez ¡Gracias! 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 el tapatazo, ya que levanta a favor de Guadalajara y bueno, pues tiene que hacer los puntuales es un jugador que se ha marchado el brazo que se mete en el área, vamos a ver si las silas tiene que subir el esterico para el área el balón que queda más sueldo el balón que se mete en el esterico para el área hay Silas, venía a hacer las chilenas de Silas que queda Belga, ahí el que destaca es de córner ahí está Oscolli para el área, el esterico para el balón el balón que se mete en el terreno de Maracaldo para el área ahí es el balón, ahí que fecha el balón se va a salir y otro el balón en las buenas de guardas Junca se va y hasta la línea número Rabia se revira con el dobsal número 11 Juancha salen sustituyendo en el número 14 cero de Ángel y la prueba de Colón Una palombra para concluir en este nivel. Marcaje, se quedó balón suelto, balón al área. Ahí está, la falta todo. Mira, 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 el balón más bueno. El fuerte galán, Natubo, Jorge. Ostudy golpea el balón, mete el balón al área. Ahí despejó la defensa. Dos, cuatro, el ronco y... ¡Vamos a hacer el balón y escapar de... ...no, pero la selección todavía ha sido la selección. La selección, la selección. Ahí está el cuatro, un parque... ¡Este es el balón! Ahí está el balón, perfecto, un balón para la final. No podemos hacer el pantaleta la cima. Por favor, al enemigo. Por favor, al saldo. Por favor, al saldo. Por favor, al saldo. Cueca, a la baria. Y recomemos. Derecha, al saldo que queda todavía en el final. Por favor. Por favor, al saldo. Y al saldo. Primero. Puedes, muere. Vuelve por así las veas filas, Vuelve por aquí, por aquí es la vea, vuela, vuela... Aparece, Balona al área, despeja ahí, vuela, paga, paga, pasa... Ahí está Balona al área, vuela, vuela... Balona al área, vuela, paga, un poco, Balon que queda cierto... Hay más trasillas... El suelto para acá. ¡Felicidades! 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 Cuidado para Nadal ya... ¡Bien, Nadie! Vamos con el jugador, Nadal ya... Hay que cuidarse de Chimba... Vamos a Nadie, para dónde está la suelto... A ver, espera, espera, espera... Ahí, espera... Vamos con el jugador... ¡Bien, Nadie! ¡Bien! ¡Bien, Nadie! ¡Bien, Nadie! Que ni un jugador que es bendido... Apertura... Apertura que esta jugada de chapter 4 es ourselló. No advertor el... Poini... Ha sacado a contextual este higro... Ahí esta el jugador. ¡Bien, Koko, Koko, Koko! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!